¡Tres pesos mamá huevo! ¡Tres pesos mamá huevo! Yo me llamo Kylo. Y yo, Joanie. ¿Y ustedes son? Daisy Bao. Daisy Bao. ¿Son amigos, primos o qué son? Somos primos pero... Primo o esposo. Un día el destino nos permitió tener una relación seis canas. Son trece, ¿verdad? Oince. Oince. Como catorce. Es que son tantos que ella no nos contaba. Son como trece. Ponle trece. ¿Y en esos trece años, qué valor es eso? Oh. Nosotros, mira. Desde mata de tomate. Mata de plátano. Ay, eso no deja valor. Tú sabes los plátanos que nosotros estamos cosechando al mes. Lo que nos está dejando a nosotros esa finca de plátano en Jarabacoa. Sí. Es yo tan claro lo que va a pasar esta noche. Por eso no se puede barajar. Por eso él está diciendo, empieza por ahí. Sí. Porque él sabe que hay una pregunta que si no me equivoco es la que está sobresaliendo. Ja, 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 ja. ¡Ey! Esa pregunta es picante. En ese momento me voy. Lo aviso. Gracias. Espérate, ¿qué? ¡Oh! 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 Las damas primero. Suéltala. ¿Cómo así, mami? Suéltala. Bueno, espérate. Pero, sincero, tú me querías dar de mí sí, mami. ¿Tú sabes que por qué te iba a caer? ¿Suave? Dale, ven, ven. Que la primera no corre. Sí, hombre. Dale. ¡Ay! ¿Por qué tu última relación terminó? Mira, si yo tengo 13 años casado con esa mujer. Créeme que yo no me recuerdo de mi última relación. No me acuerdo. ¡Se murió! Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de mi bebé. No me acuerdo. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina, loco! Y Carlos ya no quiere bebé, hombre. ¡Qué vaina, loco! Viceversa. ¿Que por qué yo terminé? ¡Forty! Y con el aqueroso ese de Licey. ¡Con ese aqueroso de Licey! ¡Lo odio! Del hoyo del medio ese. ¿Por qué? Por ti. Porque te conocí y me fui para donde decidí por ti. Eso se merece un aplauso. No se le olvidó. No se le olvidó, coño. No se le olvidó nunca. Esa es la con la que me ha dado siempre. Tú tienes que confiar, papi. Prepárate, bandida, porque hoy llegó tu noche. Ban mami. Hoy descubriremos lo que todos quieren saber. ¿Eres lesbiana? ¿Cuál fue tu primera impresión de Mr. Junior? Bueno, la primera impresión fue que cuando yo... Acuérdate. Cuando yo iba caminando con ese pelo laigo. ¡Cállate! Ese pelo tú sabes lacio. Pero déjame hablar. Tú sabes de lo que yo te voy a contestar. Un pollo. Señores, cuando Carlos fue la primera vez a conocerme, yo hacía a Carlos un brazo así al dote. Y cuando lo vi... Una hormiguita. Dije, yo pensé que esto era más grande. Niña, ¿qué pasó? Se hacía la foto en tacos. Ay, que me hagan esa pregunta de Reversa para que tú veas. Yo no la quiero. Tranquila. Tranquila. Yo no la voy a... Háme la de Reversa. Toma. ¿Me la quieres hacer de Reversa o quieres coger otra? Otra. ¡Ven! Que te voy a decir cuál es mi primera impresión. Dila, dila, dila. Pa' mí, Joanny, ¿tú sabes? Era una vainita. Muchachos. Joanny no tenía ni nalga, ni cintura, ni tita. Parecía una neverita que uno llevaba para la playa volteada de lado. Y cuando yo vi a esta mujer que viene así, que parece un hombrecito así. Mira, yo digo, ay, mi madre. Ella. Ya. Ya, 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 ya. Nadie tenía que saber eso. Que no. Nadie tenía que saber lo de mi pelo largo. Tente mucho cuidado. ¿Me entiendes? ¿Cuál es tu posición sexual menos favorita en el sexo? En el sexo. La menos favorita, menos favorita. Menos favorita. Mira, hay una posición. Eso. No me gusta. No me gusta porque... Maja lo grano. Maja lo grano. Y ando así, entonces... Maja lo grano. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Maja. Alguna tiene que ver que no te gusta. No te hagas. Maja. Ay. Mencione una cosa. Que cambiaría de loco tuyo. Una cosa. Dilo. Ten mal hoy. Ten mal hoy. Que yo llego a la casa el lunes. Y lo cambio todo. Yo lo voy a decir. Cambio el televisor. Cama, nevera, estufa. Cambio todo. Que no te gusta de la casa. Yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir. Es de usted. Ah, es mío. Ah, no. Cambio la pregunta. Lo voy a decir en cámara. Que no te gusta de mí. Ajá. No importa. Claro. Cuando te molestes. ¡No! ¿Por qué? Los aburrimientos tuyo. Yo los detesto. Eh... Que lo quieres de reversa. No. No, no lo quieres de reversa. ¿Segura? Porque yo te puedo decir que no me gusta de ti. Dímelo. Ah. ¿Tienes miedo? No, pero ahora yo la quiero. Dímelo. ¿Qué no me gusta de ti? Ajá. Nada. Que nada te gusta de mí. Todo me gusta. Y tú lo sabes, pequeño. Pero eso me da la pregunta, mamá. ¿Te amo, bichito? Oh. Eso va subiendo, eso va subiendo. Oiga eso, compay. ¿Cuándo fue la última vez que fingí tu mojito? ¿Y por qué? Oh. Y esta mañana. Esa mañana yo lo fingí. En el baño mínimo. En el baño yo lo fingí. Lo fingí. Lo fingí, pero con usted nunca. Con usted nunca fingió. O sea, que tú fingí un mojito por ahí. No, con nadie. Con nadie yo fingí un mojito. O sea, dime cuándo fue la última vez. Yo nunca he dicho eso. Porque en algún momento lo fingiste. En algún momento lo fingiste. Ay, no. Yo nunca he dicho eso. En algún momento lo fingiste. Yo nunca he fingido un mojito. Fingiste porque cuando tienes la metro que no hay ganas. ¿Qué pasa? No, no. ¿Hay bobos? Nunca, nunca. Ok. Un aplauso por eso, coño. Saca. O te la saco. Ah, yo creo que soy yo. Ajá. Prepárate. Prepárate, Majin Buu. Si nuestra vida fuera una pornografía, ¿qué género sería? Nadie sabe los gritos. Oye, para mí, para mí, para mí nada más era pornografía. Porque yo cuando, ¿me entiendes? Cuando yo me voy a hacer una paja, yo digo yo quiero ver pornografía. Yo no voy a ver pornografía. Déjame hacerme una paja con 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 pornografía. No sé. Ahí está. Esa pregunta es nada. Pero mira, ¿sabe algo? Espérate. Esta está buena porque podemos inventar un nombre según nuestro estilo de vida. Se llamaría pornografía. 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 Porque lo hacemos en toda la casa. ¿Quién dijo te amo primero? Yo, acuérdate. Claro. El público no se acuerda porque ellos no lo sabían. Pero lo dijo Carlos. No, porque yo no me acordaba. Por eso dije acuérdate. Era a mí mismo, acuérdate. Claro. Fui yo. Fue Carlos, fue Carlos. Te amo. Yo se lo dije de último ahora. Te amo. ¿A los dos días? ¿Y tengo pruebas de eso en el Facebook? Sí, a los dos días. Pues eso. ¿Y cómo ya te habías? Tengo pruebas. Yo también. No, no. Tú no me dijiste yo también. Tú no me dijiste yo también. ¿Tan rápido? No, tú me dijiste a mí. Tan rápido, ajá. Pero también dijiste como de que, de que como así. Como que esa loquera. Ajá. Yo te decía a ti que yo estaba seguro que estaba enamorado de ti. Oye, que estaba seguro que te la amaba. Hace 14. Y es real hasta la muerte. Está aquí. Tienes que ser sincera. Hay que ver mentiras. ¿Y qué tal? Aquí no hay espejuelos. ¿Cuándo fue la última vez que este m****? ¿Y dónde yo estaba ahí? ¿Qué? ¿Tú lo ves? Sí, que este m****? La última vez fue cuando tú estabas en Colombia. Me hacía falta mi marido. Te lo juro. No. Diablo. Es que tú y yo nunca nos despegamos. Somos muy activos. No, está bien. ¿Cuándo fue eso? Hace par de meses ya. Como tres semanas. Es que hay gente que no se despega. Diablo, Joanne. Tú me dices a mí que esta es la última vez que tu m**** fue hace tres meses. Por Dios. Tres meses, no más. Ya fue para Colombia que yo me fui nada más. Yo no me he ido para otro lado. Yo no me desaparezco por cinco días, diez días. Yo no me desaparezco a trabajar. Tú jamás has vuelto a desaparecer. Admitelo. ¿Qué? Cuidado si disparas. Admitelo. No, pero yo ya te respondí que es. Y tú ahora, viceversa. Spiderman, Spiderman. Oye, hay gente que no se separan, por Dios. Yo me salvé de esta casualmente porque soy un hombre culto, progresivo. La masturbación ahora mismo es mi reto de sobrevivir. Cada día que paso que no me m**** me siento más fuerte. Así que la última vez que me m**** fue hace como... Tres horas. Tres horas. Como tres horas. No mentira, como... Como... Como cuatro meses. ¡Mira! Como cuatro meses. Carlos, por Dios. Más de tres. Más de tres. Quiera o no quiera tragar. Pero yo te lo dije, yo soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo. Ya no me m**** yo se lo dije a ella. Mami, soy un hombre nuevo, yo no me estoy m****nando. Y no es que no me da ganas, es que estoy peleando conmigo mismo en una batalla. ¿Qué sería lo que yo hiciera? ¿Qué sería lo que yo hiciera? No me bebé porque está como rara esa pregunta. ¿Qué sería lo que yo hiciera para que terminemos? ¿Qué sería esa cosa? Esa cosa, ¿qué sería? Tú... O sea que... O sea que... O sea que... No hay nada malo con eso. ¿Qué nada? A ver, Atei. ¿Qué sería eso que haría que terminara nuestra relación? Es que yo no sé, porque yo no tengo en mente que termine. No sé. Voy a beber porque no sé. Pero bebe como una dama. Como tú bebes en espalda y en todos lados. Tampas y caballeros, ahora viene la pregunta que va a destruir esta relación. Si tú decidieras ser trans, ¿te quedarías conmigo? Trans. Un transporte. Un medio de transporte. Si tú quieres un medio de transporte, te quedaría... Un transsexual. Pero eso yo no lo tengo. Bueno, es que no. Si decidiera ser yo, ok. Si yo decidiera ser un transsexual. Que me den ñima los amigos míos, ¿me entiendes? Los tigres, buscame en mi cuarto. A través de la ñima. ¿Usted se quedaría conmigo? Póngame clara. No. Ah. ¿Por qué estamos juntos? Ah. Deme para acá. No, no me interesa hacértelo para atrás. ¿No te interesa hacerme esa pregunta? No. Ok. ¿Por qué? ¿No es así? Ah, porque me toca beber. ¿No es así? ¿Es así? ¿Se nos responde a beber? Ay papi, ¿pero qué es el sábado santo? Bebe el sábado santo hoy en las cabañas. Cabaña Firulito. ¿Dónde te rompemos el culito? Vamos allá. ¿Soy yo? Ah, para ver que tú decías. ¿Cuál es el deseo? El deseo de tenerte. Wow. 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 Suéltala. ¿Cuál de los dos siempre quieres santo? Tú no puedes responder. Espérate. Déjame responder según mi, 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 mi. No, pero yo te... A ver si estamos de acuerdo. A ver si estamos de acuerdo. Yo entiendo que ninguno de los dos. Yo entiendo que ninguno de los dos. Que lo hacemos por el compromiso. Dale. De que hoy toca hacer el sexo. Hoy toca. Hoy toca. Hoy toca dar el sexo. Ay, hoy sí. Hoy toca dar el sexo. Nunca no hemos dicho. Ah. Nunca hemos dicho que no. Es perfecta esta relación, loco. No seas un bobo raro. Ahí hay algo que no me acuerdas. ¿Qué es lo que está pasando? Hay algo que no me acuerdas. ¿Qué fue? ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue? ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue ahora? ¿Qué fue ahora? Bendísela ahora. ¿Morirías por mí? ¡Sí! ¿Morirías por mí? ¡Sí! Aunque tengo una duda. Porque te acuerdas que tú te caíste en la presa ahí. Ay, sí. Y yo como que estaba dudoso de meterme en el agua. Diablo. Ay, me puse medio en duda. Ay, no, verdad. Él no va a morir por mí. Ahí me puse medio en duda. Se cayó en la presa de Tavera, loco. Me dejaste caer en la presa de Tavera. No, espérate. Yo estaba ahí al lado del Jackie ahí. Salvándote, mirándote. Y él privando en... No, pero te iba a salvar. Pero... Dale, Carlos, no me acuerdo ese día, por favor. Pero moriría por ti. Es molesto. Sácala. Sácamela. Chikungunya. Y qué bueno que me estaba a mí primero. Dale. Dale. Dame el vaso, por favor. Cállate. ¿Alguna vez has pensado? Nunca. ¿Y por qué razón? Nada más con el tono que tú me estás preguntando. Claro que no, mi amor. No, claro que no. ¡Negativo! Soy negativo. ¿Con ese tono? Nunca. Yo soy inocente. Inocente. Cállate. 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 Alguna vez has pensado en engañarme o has estado cerca. No. Pero pensalo. Yo pensalo. Yo pensalo. No, yo lo voy a pensar. Ay, mujer. Pensé engañarla. Yo no. Yo no me estoy diciendo. Nunca. Nunca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú? Ven. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Yo no. ¿Y por qué tú vas así como con ese ánimo tan bajo? Seriamente. Ay, si hubiera una biblia y tú tuvieras que poner la mano derecha y jurar. La pongo. ¿Segura? Es la invisible que está ahí y la pongo. Tú estás loca. Un hombre que me ha regalado Mercedes, casa, de todo. Estás loca. No hay fallo ahí. ¿Para qué? ¿Para dónde vas a mirar? ¿Para dónde? Aprietan que todavía me pierden. ¿Para dónde? Después de 13 años. Parcia vagabundo que no tenés ni madrina. Hasta la cuerpa regalado. ¿Se le olvidó ya dónde está la gente que lo bautizó a ustedes? La madrina la perdieron. Ay, Dios, estoy como caliente. Mira, esta es la pregunta más linda del mundo. Dígala. Esta es la más linda del mundo. Esto va a quedar grabado, p***o, en tres pesos. Forever. ¿Crees que estaremos juntos por siempre? Sí lo creo. Mami, mira cómo estamos viejitas. Mi amor, tú te acuerdas cuando fuimos a la entrevista de tres pesos. Te acuerdas de que nunca lo íbamos a dejar y mira cómo estamos dejados aquí en la corte. No, no, no. ¡Herencia! ¡Herencia, mamá, p***o! ¿Crees que estaremos juntos por siempre? ¡Claro que no lo creo! ¡Claro que no hay por qué tanto tiempo juntos, p***o! Por siempre y más para allá. Más para allá de la muerte, p***o, con mi chikungunya. Salud, mano. Ay, está lindo. Mi tomático podrido. ¿Y por qué estamos bebiendo? Porque nos queremos celebrando, p***o, por el amor. Celebrando por el amor. ¿Entiendes? ¡Cuidado que se puede arruinar ese amor en esa carta! Ten mucho cuidado como tú vas a leer la cosa. ¿Y por qué es que siempre me tocan a mí? Porque ellos lo planearon así. Esa es la inversa ecológica, la psicológica. Tú sabes. Estoy viendo como borros. Mucho cuidado. La cosa es muy personal. No es necesario estar exponiéndola tanto. Tú puedes ser una sofista. Déjame... Silencio. La que navegan en las olas. Con cuántas personas... Tú puedes dominar las olas. Tú puedes dominar. Antes de mí, has tenido el p***o. Antes de ella. Ajá. Yo imagino que por ahí hay una que dice después de ella. ¿Verdad? Porque van como involucrando al p***o. Ajá, ajá. Antes de ti, ¿con cuántas personas yo tenía p***o? ¿Qué es? Como con cuatro. Carlos. Como con... Yo era un infeliz mami. ¿Tú no te acuerdas de la foto mía? Antes de yo ponerme a joder con videos. Para yo era una novia. Era un bobo. Y tú lo sabes. Yo tenía como cuatro novias antes de ti. Y era novia que me dejaban de una vez. ¿Sabes? Joanny fue la única que me hizo caso a mí. Joanny. Entonces, todo eso que tú me has dicho. Pero no me la ponga ahí. Póngela aquí. Todo eso que tú me has dicho. De que qué ha estado con qué sé yo quién. Pero, ¿por qué la pregunta de ese? Nosotros siempre la mandas para allá y no me dejas tirartela para atrás. Ah, no. ¿Qué es lo que te pasa a ti, manita? Nada. ¿Con cuántas personas antes de mí tú has tenido seis o? Respóndeme. No. Eh, seis o. Yo nunca tuve seis. Eh, mira. ¿Tú sabes por qué ella se está riendo tanto? Porque ella sabe que ella... Ella no era fácil ese pajarito. Antes del noco. Mira cómo está bebiendo y pensándolo. Ella se le fue el cronómetro. Se le perdió el cronómetro ahora mismo. No, ya lo voy a decir. Buscando, mira, buscando que me pare y me vaya de aquí. Lo voy a decir. Lo digo. Sí. Ay, Dios mío. No, pero dilo. Déjame taparme un ojo. Dilo. 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 Dilo, aquí. Dilo. 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 Dilo Dilo ¿eh? que yo era de pocos con una persona pero qué pasa yo diablo yo tengo el valor de decir con cuatro y dice con uno como una joven cuando yo conocí como cinco novios tuyos cuando vine a liceo mentiroso carlos no hables así que después la gente te va a creer el de la dncd él de la escuela de sucede eso vale tres pesos para mí eso vale tres pesos tu pasado no me importa la vez que tú querías tú no sabes dinero el mundo te saqué de un cabaret que fue que fue papi yo no quería que tú me delatar soy yo tienes alguna fantasía que ya no sé claro o no una prenda esa cadena de fantasía de una de fantasía tirarme del octavo contigo haciendo ay no yo no la quiero una piscina así desde arriba así y echásela en el aire así mira que nuestro niño sea aéreo y que así no sea tu 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 palco tirándose de rotaba por una piscina y que no pero que no va a haber parto sí sí un parto mala cabeza un parto mala cabeza tienes alguna fantasía que yo tú sabes que sí porque toda vez se me enseña juguetes y la que la que nos deben de verdad y hablo patrón para patrón y le tocó a santiago le tocó la circunvalación pero ellos no lo escucharon así así de la escucha pero le hicieron una pregunta ahorita muy parecida a esta es como tratando de buscar mis defectos qué cosa hago que te irritan a yo sé cuando yo te paso limón en los ojos sabe la tirita a los ojos pila mira real es que no estás fijado yo le pongo yo arrepentido ahorita que cuando él se aburre porque le echa más carne al vecino que a mí por eso es simple echa más carne el vecino que a mí yo siento que estado son la pérdida y yo siento que yo la me voy a escuchar y ni voy a ver tú sabes que era mi mejor amiga claro yo creo que tu mejor amiga también es mejor la mente es algo casi imposible en nuestra hermana pero yo te voy a decir una cosa para que tú entiendas yo quisiera acostarme como una amiga tuya ella no va a querer real porque que la amiga tuya te van a respetar porque yo soy una dama de mujer me entiendes a beber a beber tú estás con un moreno y que te gusta y que esté pensando en mí dime que tú te dices de que como un gato alguna vez has considerado seriamente terminar conmigo no sí sí claro hubo ese momento aunque no lo haga ahora no lo hubo ni lo hubo te fuiste te fuiste no y no volviste pero nunca nos dejamos de comunicar y cuatro meses chimpati eso no era eso no era una decisión casi cuatro meses era una decisión no pero mientras siga habiendo una comunicación no uno no puede estar pensando seriamente en eso porque si fuera seriamente yo te hubiese bloqueado de todas partes una comunicación y entre esas comunicaciones habían algunas que sonaban a ti amor a papi no pregúntame ya tú sabes que es lo que te voy a preguntar habla ahora si 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 tienes toda la razón nunca he pensado en terminar contigo seriamente nunca y por qué y por qué si he creado y hecho mi vida contigo y conmigo Carlos no me asustes todo el combo de los negros yo sé que yo te amo mucho ¿eh? 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 y tú sé que yo te amo mucho yo también mi amor esas personas que se dicen mami y se dicen papi se pegan más cuernos que el diablo por eso es que tú paras diciéndome mami claro papi no te voy a decir papi esa que está ahí abajo nunca que me la coman ¿quieres que la veas primero que tú? no Carlos Montego mira le voy a enseñar lo que yo a animales molesta ¿quieres que la veas primero que tú? total yo te la puedo dar a ver ¿qué? ¿quién que te estás tirando? déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver déjame ver déjame 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 dame el celular dame el celular no soy nadie sin ti ya ya responde esa ven que se está acabando la memoria la memoria corre la memoria corre estoy ansioso por esa nunca me olvidaré yo vi el nombre de Julissa ay Julissa ¿quién es Julissa? no me debes ¡oh! ¡no! ¡me botó mi besito! ¿cuántas personalidades yo tengo y cuál de todas amas más? tú tienes tres personalidades tienes la tuya tienes la de la otra tuya porque tú tienes una personalidad y una personalidad B cuando se me mete el campo ay no dios mío ustedes no han visto a Giovanni hablando con la familia de ella es otra mujer no es lo mismo que conmigo eso hay un casting aparte para eso oíste Giovanni hablando con su familia y hablando conmigo eso es diferente eso es conmigo eso es no por ejemplo conmigo eso es Carlos mi amor esto lo otro la niña esto hay que llevar a la niña a la escuela esto mira papi esto tú sabes esto un viaje esta vaina mira necesito dinero para esto lo que sea vos iPad pero en el campo ah otro es otra gente es otra gente llévate de mi y cuando estoy molesta es más mira cuando Giovanni se mudó conmigo hay una temporada conmigo yo le escuchaba hablando con su mamá por teléfono yo le decía Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Porque se transformaba hablando con su mamá. Se transformaba. ¡Ay, sí! ¡Ay, para que sepa! Se transformaba. Y conmigo hizo una maestría para no mencionarla ahí. Un aplauso para Johanny que dejó la ahí. Aunque Isibao no está contenta con que tú hayas dejado la ahí. No, pero yo meto la ahí cuando estoy con mi gente. Eso sí. Que estoy hablando con ella. Ella no se oye vida de sus inicios. Jamás la vida. Ni de su principio. Ay, Johanny tiene una personalidad también creada por mí. Que es para ella utilizarla a veces en las redes. Gracias. ¿Cuánta personalidad yo tengo? Dime eso a mí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, tú tienes... Sinceramente. Mira, espera. Hay una. Hay una. Que la está viendo The Cream y Policía Nacional. No. Dale. La de cuando te transforma. Que yo lo veo como Goku así. Y todas las cosas saliendo el fuego así del poder. Y yo, Carlos, pero ya. Yo nada más me quedo mejor. ¿Me transformo en qué? Él tiene otra personalidad que es muy cariñoso conmigo. Ya me heriste. Heriste a la personalidad molesta. Heriste al molesto. No, mi amor. Tú eres muy lindo. ¡Oh! ¡Demones! ¿Por qué hablas mal de mí? ¡Ah! Ya tranquilízate, loco. No. En verdad, Carlos es muy lindo. Muy lindo. La gente no se imagina. La gente piensa que yo soy tan loco. Ay, no, no. Es una persona muy... ¡Pero no! Yo no soy tan loco. Es muy cariñoso. Demasiado. Miren, me encanta cuando él cobra. ¡Uy! Esa personalidad cuando hay mucho dinero. Pero tú cobra también y mucho. Así que eso no te gusta. A ti lo que no te gusta es cuando tú cobras. Eso es lo que no te gusta a ti cuando tú cobras. Ay, no, papi. No, ya. Esa es una bonita. Lo logramos. Un aplauso con... ¡Bravo! ¡Llejamos invictos! ¡Bravo! ¡Invictos! Y no lo dejamos. Yoani me va a matar cuando salgamos de aquí. Yoani me va a matar cuando salgamos de aquí. Así es, mi gente. Muchas gracias. Ya ustedes vieron. Pudieron discernir. Pudieron oler, palpadear, holgaznear sus ojos. A través de esto. Que simplemente no valgo ni tres pesos. Muchas gracias. Tu loco favorito. Gracias. Y tu tóxica favorita. En la casa. ¡Tres pesos, mamá! ¡Tres pesos, mamá! ¡Fuego! ¿Tú estás loco? Yo no digo eso y no sirve. No sirve el dinero. No sirve.